Mucho se ha dicho sobre las declaraciones que hizo Natalia Jiménez a la cantante Erika Alcocer, pues la tachó de ambiciosa por tomar malas decisiones en la voz México, porque la rubia le contestó. Resulta que la también ex-académica hizo un en vivo donde habló sobre su experiencia en el reality y le contestó a la tachó española por las declaraciones que recibió. No lo subían. En esta nota, Natalia Jiménez la voz México.